Tu mujer me dice, papi, cuando ella me besa en la noche el aguacero Me dice que contigo no quiere naki, naki Anda atrás del molleto que controla el dinero Dime, mami Tu mujer me dice, papi, cuando me ve el aguacero Me dice que contigo no quiere naki, naki Quiere amanecer con el batallero Dime, mami Le gusta el moreno, moreno Si a blanquita con culo la sueno Que un tiguerón medio acelerado que a veces pierde el ofro No la tipo hasta nato La tacha con un par de botellas se me pone happy Lo difícil nunca fue difícil Si tu mente lo calculo fácil Por eso es que estamos forro, geto Mujeres de fama y dinero, bro La gente pecula que pende otro Tengo un punto de música, fuck it up Par de libre, mal boro Coccolo, nunca estoy solo Tu jefa le dice, papi, a mi bimbolo Quema los coros porque el negro tiene billetes Cuatro, nueve, siete por siete Acelerao y medio pepeao en la calle Somos jinetes Dinero pa'l que lo tiene Respeto pa'l que lo tiene Mujeres pa'l que la tiene A ti la guerra no te conviene, bro No está de nada, tú me prefieres Tu amiga tan celosa Si a mí me quieres El guilleme y flow bacano que tú prefieres Desde Chamaquitos sabes lo tengo Alegri y pasión pa'l tu alma Estamos llegando a vuelo con calma Dice que a ella le encanta Porque en mi calma están todas las desalmas Ella pregunta si sos culpa de la sana Si después de eso quiere hacer más con una pana Freca, freca, con la teta de galleta Tú corres como un atleta Por mi fiesto pereta Dale, dale Que esto te la lleca Pila de mamí freca Ella moja como grequita Caliente y le gusta eso Siempre yo le doy seso A ti te tiran chuipe Y a mí me tiran beso Me tiran todo ileso Sigo bandico y eso Comiendo la manchana en tu cuero yo le doy Cuando me dice Santi Me gusta como me come eso, 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 eso Ella sabe que sí Que soy un cabio así Le adoro todo ese quejo Tu mujer me dice papi Cuando ella me besa La nota el aguacero Me dice que contigo no quiere na' que na' que Anda atrás del molleto Que controla el dinero Dime, mame Tu mujer me dice papi Cuando me ve el aguacero Me dice contigo no quiere na' que na' que Quiere amanecer con el batallero Cuando le freno me dice papi Que yo soy el que lo tiene happy Se puso en llamas cuando trago el wiki Y yo que soy soltero cuando pongo el lápiz Me la robé la primera noche Le di par de vueltas, la llevé a mi bloque Le llegó a que siempre ando con el F Se afició de mí, ahora me dice jefe Dile ese guarde de tu marido que se viste un lío Que tú no estés en él, que te des tus cuatro Pa' que no salga esto pa'l tío Que estoy altillado y que pa' todos lados me muevo con los míos Y ando con los homies, si quieres problema, estamos decididos Siempre con los yayes, yo soy mi bro Te paso una vuelta, no dicen no Se saca la nueve, la versa la glo Se pagó la fianza, Rolfi resolvió Le callé la boca al que no confió Se sacó el cuadrado, lo que se invirtió Muchos trompezones, trabajo y empeño Pero gracias a Dios, la vuelta se dio Me dice que quiere todo el tiempo conmigo Porque yo la sueno Que tengo el bate y el swing de un verdadero moreno Tú la perdiste porque conmigo ya se fue un mojadero Ya se aferró y se quiere quedar con el frito que batallera Tú eres un blanquito fofo, mariconcito que se creó pop Y ella loca con los negros, flow Calle Herro, Jordan y Kroki Si tú ves que yo me la robo, no te sofoques, no En mi coro lo haces y censura como lo foques Visto, cuchín, valenciaga, ya le gusta la ropa cara Por eso le doy su para Y tu flow no corre a nada Te prende pilas de sueños, digo una santa Conmigo se pone loco y fuma la planta Sus fantasías que las menciones Quiere hacer todas las posiciones Que le esté escuchando mis canciones No me suelto ni con oraciones Yo le hago todos los truquitos que tú no le haces Y ella se escapa siempre conmigo después de clase Tu mujer me dice papi Cuando ella me ve se le nota el aguacero Me dice que contigo no quiere naqui, naqui Anda atrás del molleto que controla el dinero Dime, mami Tu mujer me dice papi Cuando me ve el aguacero Me dice contigo no quiere naqui, naqui Quiere amanecer con el batallero Dime, mami Si es muy melo y Me dice que contigo no quiere naqui, no quiere naqui, no quiere naqui, no quiere naqui, no quiere, 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 no